En un clip de 15 mil compraron un colorado Tu nombre era el Jerry Pee, el Luisiana acreditado Hijo del cártel, cartel y estriquín la joya, la sangre de abajo Don Jesús y Ángel González, ahora son sus nuevos dueños Lo llevaron con Porfirio, directo a la cuadra fierro 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vámonos 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 8, 9 Vámonos 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 Darle los tiempos, tu plena confianza, él se la dieron Para el derby de Sam Houston, lo llevaron a correr Estaban 70 por 1, no lo podían creer No completaron la bolsa, quedaron pendientes que le van a hacer Vámonos Famoso chocolatito Padraú y Trón presentaba Y al campeón de la polvosa, todo mundo le apostaba También Yesixi de Ponce, pero el Colorado muy fácil ganaba Se escuchaba de un dos pa' dos, y el Yerripi ya estaba adentro Llevaron al jicote y al tango, también los metían en abierto El carril de Perret fue testigo, las tres y con luz se las ganaba fierro Les cayó una invitación, de allá de Palestín, Texas En la pista de los pinos, a corren en una abierta Brian Coacó pa' ganarla, pero ese día terminó en tragedia Desde que abrieron las puertas, brinco enfrente el Colorado Soy Yoki Brian